...espectáculos deportivos. Tenemos más información amigos, los países de la región andina están presentando los avances logrados a través del trabajo conjunto realizado en el marco del programa Antidrogas Ilícitas de la Comunidad Andina. El proyecto de estrategia andina se sustenta en el principio fundamental de responsabilidad común y compartida y en los principios de respeto a los derechos y dignidad humana, la democracia y el Estado de Derecho, además como la igualdad y la solidaridad. Plantea 37 alineamientos generales que incluyen la elaboración de productos específicos como la red andina de prevención, certificaciones regionales para centros de tratamiento de adicciones, entre otros. La presentación se realiza en el marco de la decimoprimera reunión del Mecanismo de Diálogo Especializado de Alto Nivel en materia de drogas entre la comunidad andina y la Unión Europea que tiene lugar en la ciudad de Quito. La inclusión social es parte del desarrollo alternativo, integral, sostenible y preventible. 4 con 47 amigos, nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información. No se mueva porque en minutos.